Martes de la 18ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 22 al 36 En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquílense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sustuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Jesús, terminada la travesía, llegaron a Genesaret, apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que la gente se sació de comer, Jesús hizo dos cosas. Primero despidió a la gente que entusiasmada quería proclamarlo rey. Y segundo forzó a los discípulos a ir a la barca. No es que los apremió, sino que los obligó. Esto indica que no querían irse y fue necesario forzarlos a que se marcharan de ahí. ¿Por qué? Sin duda porque al ver la oportunidad de que el maestro se convirtiera en rey, no querían perder la ocasión de tener algo de poder político. Esto supuesto, lo demás del relato se entiende enseguida. El mar se les puso en contra, no avanzaban. Y sobre todo cuando vino Jesús a buscarlos, vieron en él a un fantasma. Tuvieron miedo. Sobre todo Pedro. Y Jesús les dijo que no tenían fe. La actualidad del relato es patente. Cuando los discípulos de Jesús no se contentan con ser lo que son, sino que además pretenden poderes de orden político, se les hace de noche. No avanzan, todos son problemas. En Jesús ven a un fantasma que les da miedo. Pedro se hunde. Jesús por su parte se retira al monte a solas a orar. Mientras sus discípulos suben a la barca y se adentran en el lago. Pedro es un poco presuntuoso. Tiene que aprender todavía a no fiarse demasiado de sus propias fuerzas. El evangelio no nos dice qué cara pondrían los demás discípulos al presenciar el ridículo de Pedro. La presencia de Jesús hizo que amainaran el viento. La reacción del grupo de los apóstoles está llena de admiración. Cuando dicen verdaderamente, tú eres el hijo de Dios. Los actuales sucesores de los apóstoles dan muestra de que no les basta con ser discípulos de Jesús y quieren cosas de poder político. ¿No será por eso por lo que no ven la fuerza que tiene el evangelio y en vez de ver a Jesús ven fantasmas? ¿Esto no explicaría el actual éxito de los grupos más integristas y más fundamentalistas? Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Ante todo, mirándonos al espejo de Jesús, aprendemos cómo compaginan su trabajo, misionero intenso, generoso, con los momentos de retiro y oración. En el diálogo con su Padre es donde encontraba también Él la fuerza para su entrega a los demás. ¿No será esta la causa de nuestros fracasos, que no sabemos retirarnos y hacer oración? ¿Es la oración el motor de nuestra actividad? No se trata de refugiarnos en la oración para no trabajar, pero tampoco de refugiarnos en el trabajo y descuidar la oración, porque ambas cosas son necesarias en nuestra vida, de cristianos y de misioneros, para que nuestra actividad no solo sea honrada y hasta generosa, sino que lo sea desde las motivaciones de Dios. La barca de los discípulos, arandeada por vientos contrarios, se ve fácilmente como símbolo de la Iglesia, agitada por los problemas internos y la oposición externa. Cuando Mateo escribe su Evangelio, la comunidad ya sabe muy bien de lo que son los vientos contrarios. También es símbolo de la vida de cada uno de nosotros, con sus tempestades particulares. Aquí nos da otra gran enseñanza. Sin Jesús, en la barca, todo parece hundirse. Cuando le dejamos subir al viento, se opaca. En los momentos fiores, tendremos que recordar la respuesta a Jesús. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y confiar en Él. La aventura de Pedro también nos interpela por si tenemos la tendencia a fiarnos de nuestras fuerzas y ser un tanto presuntosos. Por una parte, hay que alabar la decisión de Pedro, que deja la relativa seguridad de la barca para intentar avanzar sobre las aguas. Tenemos que saber arriesgarnos y abandonar seguridades cuando Dios nos los pide y no instalarnos en lo fácil. Lo que le faltó a Pedro fue una fe perseverante. La vida nos da golpes que nos ayudan a madurar, como a Pedro. No está mal que alguna vez nos salgan espontáneas y con angustia una oración tan breve como la suya. Señor, sálvame. Seguramente Jesús nos podría reprochar también a nosotros, hombres de poca fe, porque dudan. E iremos aprendiendo a arriesgarnos a pesar del viento, pero convencidos de que la fuerza y el éxito están en Jesús, no en nuestras técnicas y talentos. Y ojalá llegáramos a decir, en verdad, con fe, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.